Hola, soy Iván, soy alumno del Centro de Adams de Zaragoza, he preparado con esta academia las oposiciones de auxilio judicial y tramitador procesal. Después de unos meses de esfuerzo y de estudio, pues tuve la gran suerte de aprobar ambas oposiciones y bueno, quería comentaros un poquito a grandes rasgos lo que ha sido este periodo para mí. Periodo, digamos de cierta dureza porque ha conllevado un esfuerzo diario de lo que es estudio, digamos seis horitas, siete horitas todos los días, de lunes a sábado. Dada mi situación personal, eso también era complicado porque tengo 34 años, casado con un niño pequeñito, pero bueno, yo tenía una meta de conseguir lo que es pues lo que todos buscamos con lo que es una oposición, ¿no? Un trabajo estable y que te permite llevar día a día pues una vida con esas ventajas sociales que te da el trabajar como funcionario público. Una vez logrado el éxito, en este caso el haber aprobado estas dos oposiciones, pues sí que me gustaría no recomendar, pero sí que la gente tuviera claro que al final las oposiciones se pueden aprobar y que no es mentira que hay gente que te rodea, pues que después de obviamente esfuerzo y dedicación pues consiguen este suculento premio. Claro, ¿qué hay que hacer para aprobar una oposición? Se pensará mucha gente que muchas veces lo ve muy negro, pues no hay trucos ni atajos, esto es como muchas cosas en la vida, al final es dedicación, en mi caso ya he comentado, muchas horas todos los días, como anécdota se podría decir que durante mi periodo de estudio que fue en torno a 10-12 meses, pues probablemente no hubo ningún momento en el que yo estuviera dos días seguidos sin dedicar nada de tiempo al estudio y bueno, eso es significativo, porque claro, todos sabemos que hay periodos estivales, vacaciones, situaciones que te pueden hacer perder lo que es el ritmo, la concentración. Yo destacaría pues la mentalización hacia el estudio como una de las grandes claves para poder superar un proceso selectivo, hay más variables obviamente, es la competencia, es el número de plazas, es tus conocimientos o tu capacidad, pero bueno, hay otras cosas que todo el mundo las puede casi depositar, independientemente de otras cosas. Bueno, y los que estáis estudiando ahora para esta u otras oposiciones, pues dejaros muy claro que sin esfuerzo ni de ni una gran dedicación lo vais a poder superar, casi probablemente, y bueno, que al final del camino, al final del túnel hay luz y que bueno, que gracias a Dios, pues plazas públicas hay casi continuamente saliendo o goteando, no hacer caso de las situaciones o noticias que llegan de que si se reducen las plazas, es decir, hay que dejar el desánimo de lado y si es necesario automotivarse. Bueno, es una de las recomendaciones que yo he seguido, siempre muy concentrado en lo que estás haciendo y confiando en ti mismo. Confiando no significa que pienses que siempre en el momento del examen lo harás bien, sino que si yo hago mi planificación día a día durante mucho tiempo, al final es casi imposible que no lleguen los resultados. Esa es mi reflexión o mi conclusión.